Hola, mi nombre es Silvina Luzmancilla, soy investigadora del Instituto de Artes del Espectáculo de la Universidad de Buenos Aires y les voy a ofrecer aquí una breve mini conferencia de cuarentena comentándoles resultados de investigación que presenté en septiembre de 2019 en la Universidad del Litoral en el marco de un encuentro científico que se llama Músicos en Congreso y que tuvo el año pasado su séptima edición. La convocatoria era para hablar sobre canciones. El tema decía, ¿será que la canción llegó hasta el sol? Miradas, escucha y reflexiones en torno a la canción. Bueno, mi trabajo versó sobre una canción de Carlos Guastadino y Atahualpa Chupanqui que se llama El Forastero y que fue compuesta por Guastadino en 1963 a causa de una invitación del editor Rómulo Lagos. Ese mismo año publicaron la partitura dentro de la llamada colección Canción Estampa y la obra después se interpretó y se grabó incluso por parte de la soprano Gina María Hidalgo para el sello microfón. El asunto es que la presencia del nombre de Guastadino junto a los de Yupanqui, Horacio Guaraní, Julio Marditz y otros en una lista negra confeccionada por el gobierno militar en 1977 constituye una evidencia que hasta ahora nadie le ha prestado atención y entonces me propongo acá indagar algunas cuestiones de circulación y recepción que me hacen pensar en que hubo procesos de censura y autocensura en estos años 70 y 80. Básicamente encuentro recortes realizados al texto que está reemplazado por una vocalización, digamos, se ha quitado el texto y me parece que eso es intencional. Sostengo que me parece imprescindible una lectura ideológica en la historia de la recepción de esta canción por su temática y realmente por los contextos en que sucedió toda su historia, su historia de vida. Mi tierra está llenita de forasteros, campesinos sin campo, cosa sincero, pude tener un rancho, Ybur, ya no pude tenerlo. Y nur mir was de mis noves con forasteros, O me mi pan hermano bebe mi vino, y sigue caminando por los caminos. Bien, el trocito que acabamos de escuchar es el final que como ustedes ven corresponde a la letra que está en azul y es el trozo que, digo yo, fue reemplazado por una vocalización en la versión de 1972 por causas de autocensura. Como canción de cámara, que es el formato que escuchamos recién, la obra no tuvo una gran circulación, si bien quizá el registro más memorable fue el que produjo Victoria de los Ángeles en el Teatro Colón cuando se presentó luego de muchos años de nuevo en la sala, en 1992, a los pocos meses o semanas del fallecimiento de Yupanqui y le dedicó esta canción. El texto que vemos es una paráfrasis en realidad de un poema que está en el libro El payador perseguido que Yupanqui publicó en 1972, un poema que se llama Hermanito del mundo y que está contenido dentro de ese libro. Recordemos que El payador perseguido tiene una génesis muy anterior porque se dice que Yupanqui lo empezó a escribir en la cárcel de Devoto cuando estuvo preso por causas políticas durante el peronismo. El forastero es el trajinar, claro, de un hombre desposeído, sin rancho, que va por los caminos y bueno, otro hombre se presenta como alguien solidario que le da acogida a los forasteros y en una tercera parte que hay siempre igual, a manera de estribillo, el hablante, digamos, se dirige al forastero diciéndole come mi pan, hermano, bebe mi vino y sigue caminando por los caminos. Hay una rítmica que lleva una síncopa, ¿no? Como apelando a las convenciones retóricas del romanticismo, desfasando acentualmente al piano todo el tiempo respecto de la voz, casi como si fuera una mimesis de ese andar errante que tiene el forastero. Si analizamos las partituras, de la cual hubo en realidad dos ediciones, vemos la primera de la editorial Lagos en 1963, que tiene en la ilustración de tapa un diseño que la circunscribe a la canción estampa, ¿no? Trabajado en color celeste, blanco y negro, sin identificación de autor. Hay un hombre con rasgos indígenas de perfil, detrás de unas flores de cardo y un camino sinuoso, estilizado, que se pierde en un punto de fuga hacia el fondo y se identifican abocetadamente el protagonista, digamos, del poema. En cambio, la segunda edición, que es la que ustedes ven a la derecha, es en realidad un álbum que tiene 12 canciones populares argentinas de Guastavino y la número 9 es El Forastero, es un álbum de 1967, con una tapa del pintor Juan Carlos Castañino, artista, como sabemos, afiliado al Partido Comunista. Antes de pasar a la versión de Gina María Hidalgo, les cuento que, hasta donde tengo conocimiento, la trayectoria de esta cantante argentina no ha sido estudiada desde la musicología. Ella estuvo ligada al teatro, al cine, a la danza y al canto lírico y su vida transcurrió en distintos países con una enorme cantidad de peripecias. Casi fue llevada azarosamente por distintos derroteros y en materia de canto lírico recibió un fuerte impulso durante su permanencia en España. Allá se formó con Conchita Badía, cantante guastaviriana por excelencia, en la primera edición de los famosos cursos música en Compostela, que se ofrecieron en Santiago de Compostela en 1959. Luego, por recomendación del guitarrista Andrés Segovia, que podríamos decir un poco que fue su mentor, estudió con una cantante alemana, Carlota Damen, especialista en canción de cámara, que residía a comienzos de los 60, ahí en Madrid. Trabajó su registro de soprano lírico ligera con ella y logró ese registro sobreagudo tan característico y brillante que tenía. En Argentina incursionó en la ópera, en el Teatro Argentino de la Plata, también en Estados Unidos, en la Ópera de Los Ángeles, y finalmente después se va a erradicar en Buenos Aires y va a iniciar su interés en la canción argentina de Raí Folclórica. Va a grabar numerosos discos para el sello microfón que dirigía Julio Marvis. Este productor, recordemos que en este periodo de inicios de los años 70, era también el responsable de la muy exitosa revista Folclore y del espacio Argentinísima, que tenía llegada tanto a la radio como a la televisión. Y bueno, Marvis estaba en Canal 11 semanalmente y diariamente por la mañana estaba en la radio El Mundo. Entonces, y a medida algo va a cantar, perdón, va a grabar en 1972 un disco doble que se llamó Amar Amando y ahí pone dos canciones guastavirianas, La Tempranera y El Forastero. Junto con Amar Amando, que se hizo muy famosa. Fue, por supuesto, uno de sus hits, esta canción de Horacio Guarani como autor. Y la estrategia del sello microfón, según explica Emilio Puerto Rico, buscaba, por un lado, volver a poner en circulación a artistas algo olvidados y, por otro lado, también hacer conocer intérpretes que cultivaban subgéneros vagamente folclóricos, dice Puerto Rico. Forastero me llaman porque no tengo ni un miserable rancho pa' mis inviernos pude tenerlo, es cierto pude tenerlo, pero gasté mis cobres con forasteros. Come mi pan, hermano, bebe mi vino y sigue caminando por los caminos. Monedita redonda La de los pobres La platita en sus manos Se vuelve cobre Han de cantar un día Los chacareros Trabajando sus chacras Tricaricielos Come mi pan, hermano, bebe mi vino Y sigue caminando por los caminos Te salen de las chacras Te salen de las chacras Trabajando sus chacras Trabajando sus chacros ¡Gracias! Bueno, ahí escuchamos la canción completa, ¿no? En esta versión arreglada Que nos propone la voz de Ingenia María Hidalgo Como una voz que pronuncia muy claramente las palabras Que corrige las acentuaciones respecto de la partitura guastariniana Y bueno, hay una introducción con un ritmo de vidala Ese instrumento de viento que prepara a las primeras estrofas Que se acompañan con guitarra y ya después con un ritmo de samba Y para la parte apelativa del estribillo Se deja de nuevo la rítmica de la vidala en el acompañamiento Esta improvisación con giros de música del noroeste Que se introduce Claramente podríamos decir que remite Al topo de la pentatonía Como bien lo ha definido Melanie Pledge En su concepción del nacionalismo musical argentino Desde la teoría tópica Esas características melódicas Combinan a veces giros en modo mayor Con pasajes sobre una armonía menor y modal Y esa improvisación sin texto del final Que tiene esas notas increíblemente agudas de la soprano Va decreciendo hasta apagarse Omitiendo, como vimos, la tercera parte de la poesía Este disco se agotó en breve Y como era usual en 1974 O sea, poco tiempo, bastante enseguida Se publicó un LP Que se llamó Conciertos para una sola voz Aquí lo vemos a la tapa Y que utilizó la misma foto en su portada Y también los mismos cuatro temas Del disco doble anterior Pero también otras canciones nuevas Entre las que estuvo la balada para Violeta Dedicada a Violeta Parra Y la canción de las cosas simples La canción de simples cosas Se llama De César y Cela Gina María estaba en ese momento En su punto culminante En cuanto a su carrera Fue un momento en el cual Tuvo un estadio de San Lorenzo de Almagro Colmado durante los carnavales de 1973 También una presentación polémica En la sala principal del Teatro Colón A fines de 1973 Ya durante el tercer gobierno peronista Según la revista Folclore La venta de discos en ese momento Era apoteótica Además había recibido varios premios Y por supuesto estaba en un muy alto rating Televisivo Viajes Y se la impulsaba Como vemos ahí en esa tapa De las revistas Folclore Con un superlativo La máxima Bueno Seguramente pensarán ustedes ¿Cuál es la base sobre la cual Conjeturo una intencionalidad? En la omisión de la última parte De la letra El forastero Como una especie de autocensura Voy a analizar ahora brevemente El contexto Para abonar esta idea Repasando un poco Una síntesis Desde lo general A lo particular Y después Formulando algunas preguntas En cuanto a lo general Hay que referir al contexto De 1972 En que transcurría Un gobierno dictatorial Estaba el presidente El general Alejandro Agustín Lanús Sabemos de su afición Al folclore Quizá Por una causa De orden familiar Que era que Lanús Se tenía un yerno Uno de sus yernos Era el cantor de folclore Roberto Rimón Difrada En cuanto a lo particular Ese invierno de 1972 Se produjo en Salta Lo que se dio en llamar El animanazo Que fue una revuelta obrera Que alcanzó visibilidad pública Hasta el nivel nacional Por un conflicto Que hubo en la bodega animana Y bueno Fue una coyuntura Que en realidad Formó parte De esa serie De levantamientos populares Que se venían sucediendo Y que por supuesto Agitarían cada vez más La situación política Y la repercusión inmediata Que tuvo en el campo De la canción De Raí folclórica Fue que Tejada Gómez Y César Isela Compusieron fuego en animana Una canción Dedicada precisamente A ese conflicto Sin extenderme En este asunto Pienso que Justo en ese momento En que ellos La estaban grabando A la canción El forastero Mencionar a los campesinos Sin campo Y a los collas Sin cerro Quizá puede haber sido Una mención inadecuada Por parte del dueño De microfón En este momento exacto De los hechos Yo traigo a colación Otra vez Al dueño de microfón A Marvis Por el hecho de que El lleno del presidente Rimbaudi Fraga También Había grabado Para el sello Microfón En ese mismo periodo Y también Tenía una serie De apariciones Muy frecuentes En las tapas De la revista Folclore De la cual El editor Era el mismo Marvis Entonces Entonces las preguntas Serían Si se habrá negociado El ambiente noroéstico Que tiene la canción Quizá podríamos considerar Que la música Se constituye Como una referencia Indirecta A los hechos Concretos De aquel suceso En el Imaná O sea Habrá habido Una intencionalidad En abandonar El ámbito Pampeano Que pensó Guastavino Para esta canción Que Si se hace Según la partitura Más bien La cercanía Que tiene La canción Es con el Carretero De López Buchardo ¿No? Más que con Una vidala Un instrumento Allí Aerófono Haciendo Haciendo Esas Improvisaciones Pentatónicas Que Propiamente Recrean Un imaginario Casi Indigenista Sigo Hilando Los datos Y Les comento Que al comienzo Se creyó Que la censura No alcanzaría Directamente A Gina María Hidalgo En junio De 1973 Durante la llamada Primavera Camporista Comienza a haber Noticias De censuras En los medios De comunicación Estos son Ocupados Por grupos De la derecha Peronista Alcanzando En Buenos Aires A varias radios Entre las que Por supuesto Estaba Radio El Mundo Se dejaron De difundir Composiciones De Guaraní Yupanqui Mercedes Sosa Y César Isela Considerados Autores De canciones De protesta Seguramente La censura Alcanzó A fuego Unanimaná Esta canción Antes mencionada Que Gina María Hidalgo Acababa de grabar En 1973 Siempre Para el sello Microfón De Marvis En forma Indirecta Las versiones De la soprano De canciones De sus autores Prohibidos Dejaron De difundirse Potenciándose Folclore Trabajó Trabajó De la radio De esta breve De esta breve De esta breve presentación Los antecedentes De la época Del primer Peronismo Y de Longaniato Se multiplicaron Por supuesto En los años 70 E incluyeron España Y otros países Por la correspondencia Por la correspondencia Y acepta Yupanqui Yupanqui Estas personas Registraban Antecedentes Ideológicos Marxistas La censura A pesar De este Carácter Secreto Ustedes ven Ahí el sello Alcanzó También a los Medios Privados En los que Esa prohibición Para medios Oficiales Se interpretaba También como Una suerte De recomendación Por su parte Hay un libro Autobiográfico De Gina María Hidalgo Que también Va a ser Censurado El libro Autobiográfico Se llama Argentino Yo también Soy Argentina Y bueno Fue retirado De la comercialización Ni bien Apareció En 1978 El libro De Gina María Hidalgo Es una especie De anecdotario Que cuentan Las vicisitudes De la cantante Y seguramente No se concibieron Apropiados El tono De su análisis Del contexto De los entonces Años recientes Y las críticas Durísimas Que formula Ella al poder Por ejemplo En torno A la actividad Del Teatro Colón El texto Trasunta Una depresión Emocional Que es producto De la Suma Digamos De un estado Muy frágil De salud Que tenía Gina María Hidalgo En ese momento Y la merma Evidente Que había De su actividad Artística A raíz De las prohibiciones De quienes Eran Sus allegados Los músicos La editorial Lagos Por su parte Iba a continuar En actividad Pero con una lógica Y autoimpuesta Restricción De determinados Compositores Y poetas Y el dueño Romulo Lagos Falleció En 1982 Justo en el momento De la guerra De Malvinas Como dije Al comienzo Postulo Que por la temática Los contextos Y los actores Que intervinieron La historia De la recepción De El Forastero Conlleva Una lectura Ideológica Que es insoslayable Yo aquí Lo que hice Fue Juxtaponer Información Datos Evidencias Que sumados Muestran La existencia De una red Interpersonal Afectada Por la censura Que iba En sintonía Con la comunidad Interpretativa De referencia Resulta Bastante probable Por tanto Que se produjeran También Actos De autocensura En quienes No estaban Directamente Afectados Potenciándose Así Su alcance Independientemente De la mayor O menor Militancia O del grado De compromiso Político Que asumiera Cada una De las personas Mencionadas Aquí Queda evidente Que nuestra Canción Tuvo Una circulación Como canción De raíz Folclórica Durante el Período 1972 1976 Dependiendo Siempre De otros Factores Cuestiones Como por ejemplo La incomodidad De Gina María Hidalgo En su posición Entre lo Oculto Y lo Popular El Animanazo Sucediendo En los mismos Momentos Del lanzamiento Del disco Con la canción Guastavineana El exilio De una buena Parte de los Artistas Del folclore Posteriormente El corte Abrupto Que acarreó El alejamiento De Marvis De casi Todos los ámbitos En que actuaba Todos esos temas Constituyen Sin embargo Desde el punto De vista De Cómo afectó Esto al músico Santafecino Carlos Guastavino Tópicos Que van a Meritar Nuevas Interpretaciones Bueno Los voy a ir Dejando Con una última Placa En la cual Tienen un link Por si Tuvieran interés En Indagar Más En el Equipo De investigación Del área Música Que está Radicado En el Instituto De artes Del espectáculo También En este Mismo Canal Del instituto Tienen un Video De presentación En el cual Pueden conocerme Personalmente Donde hablo De las actividades Que realiza El área Música Y bueno Espero que Este breve Acercamiento A esa época Y a estas personas Y repertorios Quizá en algunos casos Les trajera Recuerdos De la propia Historia Y a lo mejor En algunos otros casos Les permite Acercarse A la historia Cultural A través De la música Que por cierto Es una Buenísima Entrada Para comprender Los procesos Históricos De nuestro Pasado Reciente Muchas gracias Por la escucha Comen mi pan Hermano Bebe mi vino Y sigue Caminando Por los caminos De la música De la música De la música Y sigue Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.